Hola, en este vídeo aprenderemos cómo descargar e instalar Zoom en Windows 11. Así que aquí tengo Windows 11 y para descargar e instalar Zoom en este abrir cualquier navegador. En mi caso he abierto el navegador Google Chrome. Vaya a la nueva pestaña y aquí escriba para hacer Zoom y presión Enter. Así que puedes ver este enlace de descarga aquí. Vaya y haga clic en descargar y espere un momento a que se cargue el sitio web. No sé por qué está tomando tanto tiempo. Así que aquí estamos en el centro de descargas de Zoom. En algunos de los casos, puede llevar algún tiempo debido a la carga del servidor o etc. Así que aquí una cosa que debe asegurarse es que necesitas saber qué tipo de sistema tiene. Así que aquí puedes ver que tengo un sistema operativo de 64 bits, por lo que automáticamente me sugiere una versión de 64 bits. Pero necesitas averiguar qué tipo de sistema tienes. Para eso, simplemente vaya y escriba 32. Así que puedes ver si tienes un sistema de 32 bits o de 64 bits. Haga clic en este. Así que aquí contra el tipo de sistema puedes ver qué tipo de sistema tienes. En mi caso tengo sistema operativo de 64 bits así que me gustaría descargar esta versión de 64 bits. Por si tienes 32 bits ve y pincha en 32 bits o de lo contrario si tienes procesador ARM puedes descargar la versión ARM. Entonces, una vez que vaya a esa página, simplemente vaya y haga clic en descargar y la descarga comenzará en unos momentos. Así que ve y espéralo. Y una vez que comience la descarga, para que pueda ver aquí, podría tomar unos minutos y simplemente podemos ir y esperar a que se complete ese proceso. Nos quedan casi 20 segundos. Eso. Así que aquí vamos. 3, 2, 1. Hemos terminado. Casi así que simplemente puedes ir y abrirlo desde aquí, o puedes ir al método de la vieja escuela. Vaya a la carpeta de descargas y ábrala desde aquí. Y una vez que haga doble clic para abrir esto, este menú aparecerá en este cuadro de diálogo y nuevamente se está inicializando. Así que ve y espéralo. Haga clic en sí. Dice que automáticamente mantenga el Zoom actualizado. Hecho. Para que pueda ver que el Zoom está instalado. Simplemente puedo ir y hacer clic en unirse a cualquier reunión, ingresar la identificación y listo. O de lo contrario, simplemente puede ir e iniciar sesión en su cuenta también. Así que espero que al hacerlo puedas descargar e instalar Zoom en Windows 11. Pero antes de ir, por favor suscríbete y comparte. Gracias. 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 Gracias.